Para que sepa, cuando arrancamos la gala de eliminación, la de los domingos, es así, hay una computadora ya al costado que trabaja con la gente de la empresa y con una escribana que va fiscalizando todo. Cuando yo digo, por un momento se pone en pausa, es decir, ahí le dan un número, cuando cerro parcialmente, le dan un número a la escribana que lo coteja con la computadora, ella firma eso y es el sobre que me trae. Después me da el sobre con el porcentaje para que ellos no se enteren. Después la votación continúa, pero hasta el último segundo la gente puede votar, que eso es lo bueno del juego. Y yo creo que anoche, lo que pasó con ella, yo de hecho pensé que anoche se iba, cuando vine acá pensó que se iba Nacho o que se iba Daniela. Yo creo que Daniela te gana de mano anoche. Sí, la de la de la... Porque Daniela, todas las intervenciones que tuvo conmigo, ella empezó a jugar. Fíjate lo que primero hace Daniela es ponerse a todas las chicas de su lado. Llegamos las cuatro juntas, estamos acá, viste yo, le pregunté, ¿qué son las cuatro? Y se abraza a Romina, a Coti y a Julieta hábilmente. Después contás historia y se notaba que ella tenía muchas ganas de quedar si vos no, Cata. Sí, 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 pero por eso digo que está bien.